Que habla que la Junta Provincial de Burgos entra en rebeldía contra el acuerdo 544 de la Junta Electora Central y inadmite el recurso del apoderado de Vox porque dice que ellos igualmente utilizan la aplicación de Indra para hacer el escrutinio general, algo que está totalmente prohibido. Esto lo denuncia Gabriel Araujo y vamos a ir viendo fotografías. Pónganos la primera fotografía. Ese es el recurso que hace el miembro de Vox, don Gabriel. A ver si nos lo van poniendo así como colas, como antes, y yo le voy preguntando. Ese es el recurso que hace el apoderado de Vox, que es el único que se hace en todo este proceso. Es el único en toda España que está dando la cara. Yo estoy en contacto con él. La verdad es que es una persona muy capacitada, muy preocupada por la integridad electoral, por todo el tema del proceso electoral. Está realmente solo y abandonado porque ningún partido político le ha apoyado. Y bueno, lamentablemente también tenemos la contestación negativa por parte de la Junta Electoral Central, sorprendentemente contradiciéndose a sí misma. Exactamente. Vamos a ver si ponemos el siguiente documento. Ese es lo que dice la Junta Electoral Central. Sí, efectivamente. Bueno, en este caso es el acuerdo, este número 24. No, esta es otra cosa. Esta es la Junta Electoral de Madrid que prohíbe a un periodista debidamente acreditado acceder al escrutinio, que eso es tela marinera, lo que ha habido también con esta prohibición de grabar. Y solamente pueden entrar periodistas de la cuerda, ¿no? Porque todo el que no sea de la cuerda, pues no les permitían grabar ni siquiera, solamente acceder como público. Vamos con la siguiente fotografía. Ese es el mismo, ¿no? El acuerdo. Entonces pasamos a la siguiente. A ver si nos lo ponen. Ahí tenemos. Bueno, esta es la parte preocupante. Jesús Ángel, porque ahí en esa sala, que yo estuve allí, como digo, estuve todo el día en el pabellón de convenciones de Casa de Campo, ahí pudimos ver con otros ciudadanos también, como en esa parte que le dijimos, digamos, coloquialmente, la cocina, era una sala completamente oculta a la vista del público, que ahí se abrían los sobres electorales. Si pasamos a la siguiente foto, vamos a poder ver cómo allí había una máquina que estaba abriendo esos sobres electorales. Esto es completamente ilegal. Esto no se puede hacer. Únicamente se puede abrir los sobres en el momento justo anterior para introducirlos en la urna. Estamos hablando, recordemos, del escrutinio del voto cera. El escrutinio del voto cera tiene que hacerse igual que un escrutinio del domingo. Igual. Es el mismo procedimiento. Se introducen uno a uno los sobres y después el presidente o presidenta de la mesa va sacando todos y cada uno de los votos. En este caso se saltó completamente el protocolo establecido. Se abrían los sobres de manera clandestina. Estamos hablando de que estas son funcionarias del Instituto Nacional de Estadística y hurgaban dentro de los sobres. Ahí lo tenemos. Ponga la siguiente fotografía. Ahí lo tenemos. Efectivamente. Ahí vemos que esta persona que está de negro allí lleva ya el sobre electoral abierto. Recordemos que el sobre electoral del voto cera tiene el registro censal en el cual viene la identificación del ciudadano y al lado los dos sobres con los votos. Es decir, que si está hurgando dentro de ese sobre, estas personas podrían conocer perfectamente el sentido del voto de esa persona y estar anotándolo porque había una sala muy grande, por lo menos de 30 o 40 personas, hurgando dentro de los votos. Y esto realmente es grave, Jesús y María José, porque realmente lo que ponen entre dicho es la secretitud del voto. Pongamos la siguiente fotografía. Bueno, esto es sorprendente y es la clara prueba que los apoderados toman a este tema el escrutinio como un trámite cualquiera. No cayeron la cuenta que realmente había un error garrafal en el sentido de que ponía como que habían participado el 100% del censo electoral del voto cera y realmente Madrid tenía más de 370 mil censados y ponían como que había 44 mil. Por tanto, claro, esto a los ojos cualquiera digo, ya está aquí, ¿cómo es posible que el 100% de los censados del voto exterior habían votado? Y eso es un documento oficial. Vamos con el siguiente fotografía, que es la denuncia. Claro, esto son denuncias porque en este caso hay que felicitar realmente a la ciudadanía porque sí que en este caso sí que se ha lanzado en masa a presenciar estos escrutinios y en este caso el ciudadano con toda la razón, además yo tengo la foto, lo que pasa es que todavía no la he podido revelar porque estamos trabajando en este informe. En este caso el ciudadano denunciaba que se estaban extrayendo de ese sobre electoral que estamos hablando, el voto cera, extrayendo ya los votos y amontonándolos por partido. Esto los funcionarios no lo pueden hacer. Esto antes de introducirlo en la urna. Vamos a ver las fotos. Ah, las fotos también las tengo. La siguiente foto. Creo que te había pasado alguna foto. Sí, sí, efectivamente. Aquí se queja. La siguiente, cuando hacen el recuento. A ver si las tenéis. Este párrafo es muy bueno porque aquí está el ciudadano desesperado porque dice que en el 28M ocurrió lo mismo y que claro, como no les permitían grabar, él no podía aportar esas pruebas que demostraban que lo que estaba denunciando era cierto. Esta es la gran inconsistencia. Que no tienen más, esa es la denuncia. Termine usted porque tenemos una persona... Vale, quiero decir sencillamente que realmente hubo un agravio importantísimo en la legitimidad del escrutinio del voto cera. Recordemos que el voto cera tiene que ser el escrutinio igual que el domingo de votación. En este caso es completamente legal estar amontonando esos votos por partidos porque además estaba incluso el cubro de la basura muy cerca. Gracias. Gracias.